Ya 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 Nos vamos a ver yo Ey Ey Mira mami ven pa'ca Vienen todas ven pa' atras Dime que quieres fumar Yo ya yow Mira mami ven pa'ca Miren, tomen pa' atrás Dime que quieres fumar Yo, vamos a bailar Emocion lenta Yo te enseño Tú no eres nueva Mami, yo te llevo a donde quieras Pero yo prefiero la cama entera Pa' ti, pa' mí O a donde sea A mí no me importa hasta que te quedes fresca Vamos a brincarnos pa' el backseat Sí, mami, you Got me yelling, baby Got me saying Mira, mami, ven pa' acá El entorno, ven pa' atrás Dime que quieres fumar Yo, yo Mira, mami, ven pa' acá Hands on my hips, you know I like that Come and burn my lip, you know I like that Baby, just a tip, you know I like that I like that, I like that Hands on my hips, you know I like that Come and burn my lip, you know I like that Baby, just a tip, you know I like that I like that Vamos a bailar Emocion lenta Yo te enseño Tú no eres nueva Mami, yo te llevo a donde quiera Pero yo prefiero la cama entera Baby, esta es mi bandera 787 representa Haciendo donas por la calle 13 con mi jeva la fresca A mí me encanta cuando perrea Sabe que te quiero, baby Sabe que te quiero, baby Sabe que te quiero, baby Mira, mami, ven pa' acá El entorno, ven pa' atrás Dime que quieres fumar Yo, yo, yo Mira, mami, ven pa' acá El entorno, ven pa' atrás Dime que quieres fumar Yo, yo Hands on my hips, you know I like that Coming by my lips, you know I like that Baby, just a tip, you know I like that I like that I like that Hands on my hips, you know I like that Coming by my lips, you know I like that Baby, just a tip, you know I like that I like that